¿Quién quiere ir solo? Este, Death Mask va solo. Y... Yo creo que tú con... ¿Chapel? Porque tú no escoges el talento de regeneración. Y yo contigo, tal vez si es tu nuevo no le puedo dar unos cuantos. Yo digo. Si no ahí nos damos un rol. Pero creo que es de dos carreras. Ah, no, sí, tres. No hay palabra mágica. Escribete un momento para destruir a nuestros enemigos. Oh, ¡Hell yeah! ¡Halo! ¡Halo, hola! ¡Jeroooo! Claro. Ah, bueno, yo estoy hablando mucho. Hice un resumen de la guerra y la paz y nadie me estaba escuchando. Dando, dando toda la estrategia. ¡Ah, ya vi la película, güey! Ya vi la película de Snoopy. Está buenísimo. Sí, me faltaba el final, pero sí, ya la que a ver. Está buenísimo. Tengo que verlo. Claro, tico. Ah, sí, cuidado. Si ven las... La sombra de la tora. La sombra. Pues no estaba ahí. ¡Destrike! ¿Viste? ¿Qué pasó, mister enanichu? Pues aquí arriba solo tenemos uno. Entonces, ¿cómo van? Y si solo está uno, deberíamos de romper sus fuentes. El otro, hay dos en medio. No sé si se había subido algo. ¡Ah, ya se subió a Lili! Ya, vámonos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué duro peña! ¡Jajaja! Tengo el enano aquí. Sí, aquí estoy contigo, brother. ¡Wow! No es película de Brazzler, esto. ¡Oh, fuck! Lo siento, tico. Es que lo necesitaba mucho. Pero deberíamos de esperarlos acá, bingo. Ahí ya mató. ¡Pues yo, Tarko! ¡Tarko! 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 ¡Ah, no! Mejor, mejor, ve. ¡Ve! ¡Regresemos, regresemos! Dejate, déjate. Ya, ya salió... ¡Abajo, eh! ¡Ch-Ch-Ch! ¡Tarko! Bueno, vamos, vamos. Oye, tico, mejor, avísame cuando tengas el cooldown y yo los trato de stunear. para que seamos el combo wombo, wey ok si, porque si yo le aviento el mío y después... no, ya no, cambio el plan creo que quiero cambiar de carril quiero otro compañero de carril me están dando un poco de loco grey mane perrito yo les voy a separar al... de libertad ah como estas chepel? pues casi matamos a lily si, casi la matamos te juro que ese es mi mejor esfuerzo cuidado eh, ahi va el eneno para arriba otra vez aprende la leccion ahi esta ahí esta venga venga eso también bien bueno oigan estoy trayendo a unos amigos a comer donde se fueron todos brothers? uy buena ya 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 desengaged total vamos quien te mató? al perro pero como hombre vamonos de aquí eh vamonos vamonos hay uy bueno si huye Tark pero se quedan ahi años ah pero le soltamos punisher agarra el line agarra el line si yo ya tengo en medio yo tengo en medio si si joncina no joncina cuidado eh y quiero una rotacion en medio yo ya voy a ir para arriba vamos para arriba vamos a romper a ese tipo vamos a romperlo va a dar custia va a dar custia si y el otro tambien vamos si brother no me gastes mi muerte no te tienes que quitar y yo te lo trato de stunar en el camino me trato de meter en medio es que no lo pude stunar wey no soy tan bueno todavia la puta Ya acabé el trago de Whiskey, no soy tan bueno Te lo juro Tico lo intenté pero no Se transformó esto en confesiones de un tanque Pero si a la otra trata de hacerte para atrás y yo voy a tratar de hacer guardaespaldas Yo tengo el talento de curar así que voy a dar un poco de eso Si exacto Exacto güey, porque tampoco es como que pueda hacer mucho Mira, aquí está Hola Lili Ok, ¿nos traemos una de estas torres? Yo hago una de estas madrolinas Vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Y acá también al... Abajo, abajalos Bueno, yo los hago Eh, ahí está Vámonos, vámonos, brother Fuego de cobertura Exactamente Exactamente Bueno, con permiso Si güey, oye voy a ir por el agua eh De seguro aquí está tu amigo... Ninja ¿Dónde está? En medio ¿Quieres hacer mercs? No No Vamos a juntarnos con nuestros amigos No allá Ya estoy allá ¿Dónde está el ninja? ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! Buen trabajo Kiko Ahora aquí tengo el line Y lo voy a stunear ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El ninja! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Minions! ¡Minions! ¡Es el que vale! ¡Ahí está Lili! Bueno, yo le doy a los minions, no se preocupen Y voy a tratar de... ¡Ladinen! 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 Cuidado eh, ya están todos los malos ¡Ah! Igual me agarraron Pero... Exactamente Tenemos ultimates ¡Lúsenlos! ¡Ah! Sí, pero es que... No, ya nada, mana Pero... Cerca... Oigan, ¿no estamos haciendo un...? Sí, estoy matando a minions Sí, oye sí, exactamente Yo aquí estoy hecha de peor aguas eh Cuidate a ti porque... Por aquí ya está el ninja este ¡Cuidado, death! ¡Ahí! ¡Al death! Si puedes cubrir al death Tengo un stun listo aquí Tengo... Un stun Y va... No, ¿quién va? El lobo creo que es Ya agarré uno Pero no tengo mana, cuidado Sí Deberíamos de ir por fuente y regresamos Ellos no tienen nada Sí Fuente, fuente, agua, ¿sí? Que está yendo para arriba Cuidado Buena, tipo Y ahí estamos Buena, buena, buena ¡Robamos! Minions... 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 Faltan dos... Faltan dos... Ahí está... Ah... No puedes unir a Lili... Pero... Bueno, todos sabemos si le tenemos que dar a Lili o a los... Vámonos, vámonos... Swift... Vámonos... Eso... Lo siento, amigos... Lo siento, amigos... Ah... Qué bastó, güey... Alguien tiene que sobrevivir... Y ese es voy a hacer... Voy a Tarkus... Voy a Tarkus... Tarkus... ¿Qué están haciendo? Ya no hay nada que proteger ahí... Solo el culito... No está Tarkus... Vámonos... Bueno... Voy a hacer el top... Vámonos, güey... Voy a hacer el top... Voy a hacer el top... Estoy peleando contra eso y contra el Lili... Sí... Tú vas a ser Minions... ¿Quieres ser Minions? No estamos sacando provecho del boss... Hay que este... Después de... Después de... De sacar el boss... Hay que regresar a la base... Sí... Y irnos atrás del boss... Exactamente... Sí... Porque aparte el boss no pelea ahí... Pelea hasta el carril... ¿Eh? Escúchame... Carlos del futuro... Que es el carril en que se está quedando... Bueno, pero el boss... Solo se echó a dos, güey... Sí... Mejor que nosotros... Aquí ya estás tal vez... Sí... Nada más que cuidado... Que están en territorio enemigo... Y el boss... Ya... Aquí ya me está curando mi amigo... Ahí está... La indirecta... ¿Vamos abajo? La suti la indirecta... ¿Vamos por los de ellos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mira que es esto! Que baje uno... Toma, me mata... ¿Va a agarrar a uno? Alguien que me viene aquí abajo... Vamos, vamos, vamos... Toma esto, Lili... ¿Eh? ¿Eh? Ah... Sí... Chapelle no te pongas de primera línea... Por favor amigo... Aquí tengo el stun... Perfecto... Sí... Oh, sí... Estuvo súper bien... Me gustó tu participación... Y éste nada más nos estaba haciendo el twist... Y... Todavía no llega... Ah... Es que no nos estaba diciendo a nosotros... Que venía, güey... Ah... Sí... Por eso nos quedamos a pelear, brother... Vean... Fue por no ver el mapa... Pero bien, eh... ¡Corre, Chapelle! ¡Corre como olvide todo! ¿Por qué vienen para abajo? Ah... Están... Todos arriba... No... Uno arriba... Están tres muertos... Usted mató a tres... Sí... Muy bien... Ya... Se va a echarla... Muy bien... Oigan... Éste está solito en medio... ¿Arriba, arriba? Sí... Bueno... Voy en medio... Y de ahí arriba... Uy... Taikus está corriendo encima de la montura... Sí, se lo vi... Ah, sí... ¡Wow! Welcome... Juntos... 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 Sí, ya... Ya voy para arriba... Ya tengo mi talento... Comen que no se separan... Comen la cosa... Sí, no... Ahí estamos, ahí estamos... Ellos van subiendo... Aquí están, mira... ¿Ya los viste? Sí... Voy a tratar de agarrar a Lily con su estúpido ultimate... No... No le den a eso... Ah, bueno... Den a lo que quieran, amigos... Yo le voy a empezar a dar... A este enanito... Obviamente... Le tienen que dar el ultimate... Contra el tanque... Ya tenemos a Lily muerta... Eso... Y me agarro a esto... Ahí están... Ahí va a salir el otro... El body blocker... Eso es... Que nos va a querer... Explotar... Equipazo... Equipazo... Qué bueno son... No lo puedo creer... Ahí está el... Es el buff... John Cena... John Cena... ¿Nos vemos todos John Cena y ganamos? Sí... ¿Qué sucede en el camino? Uh... Qué buena onda... ¡Perritón! Yo tengo para agarrar a Lily... Ahorita... Me excriente su ultimate... Ahí... Ahí... Perdón... Bueno... Aquí está... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Amigos... Estaba esperando a que saliera... Estaba esperando a que saliera... Así... Tranquilo... Uh... ¡Hola! Eh... Jajajaja... Qué chistoso fue eso... Creía que no se iba a por ir... Porque estaba... A un paso de su base... Muy bien... Jajajaja... Qué chistoso... Qué chistoso...